¿Qué motivación es jugar? Entonces, ganar en todos sentidos es la motivación principal. Justo yo tenía ya la fortuna de conocer a la señora Maña previamente a esto, hecho él fue el que me da la noticia cuando se cierra el acuerdo, coincidimos en valores, coincidimos en la forma en que queremos el fútbol y vivimos el fútbol americano. Cuando todos esos elementos se alinean, los resultados vienen automáticamente. Y estoy seguro que con su aportación administrativa, con la aportación técnica que tenemos que hacer nosotros, este equipo va a seguir, obviamente ahorita nuestro enfoque principal está en el equipo de Eagles, porque es el juego que viene, en 15 días es el juego que viene, y es tanto el de Eagles como el de Cóndor. Para nosotros estos dos juegos que vienen son fundamentales, primero por supuesto el de Eagles, que aparte tiene un sabor distinto porque fue el primer tropiezo que tuvimos en la temporada y que tenemos que poner ahí algunas cosas en orden, entonces yo creo que eso es lo que ahorita nos mueve al trabajo en Mayas. Bueno, claro, sigan al equipo de Mayas, sigan a las redes sociales, síganos en los juegos, si no están en la capital, síganos por tradición, creo que es un equipo que nació con el pie derecho, que tiene un nombre, una identidad, una imagen, unos valores que la gente ha entendido y que la gente ha sentido como parte de los mismos, y ojalá que sea un equipo que siga sumando triunfos, para nosotros lo importante es eso, somos un equipo deportivo y como tal nos debemos al resultado y nos debemos al gusto de la gente, invitarlos a que estén siguiendo a Mayas en todos los ámbitos posibles.